Allá por el año 89 y 90 había un proyecto profundo. Esto significaba que Anjón iba a ser el lugar de crecimiento de Lima, porque tiene una área que no es agrícola, y que no coge área agrícola tan grande que podía cubrir algo así como 700 mil viviendas en todita la zona. Con todo ese proyecto, un parque industrial que se proyectó y nosotros, los pequeños empresarios de San Juan de Oligancho, Dígame sector Vitor, Pierre, Cancha, Zapache, Telesur, Piramio, como justo de empresarios, pensamos que era la oportunidad de hacer un gran parque industrial en el norte y el crecimiento del norte. Porque San Juan de Oligancho, por mala suerte, por ingreso de un alcalde medio comunista, se invadió toda la zona que estaba destinada para el parque industrial, y no tenemos parque industrial. Somos un millón y medio porque nos juntamos con Gigamarque, nos vamos hasta allá, llegando ya a la sierra, y no tenemos parque industrial. Entonces, estoy hablando de hace cuantos años, ya soñaba yo, con el crecimiento del coro norte, con la potencia industrial. Entonces, y con Puerto Siguacho, Puerto Siguagal, todo un crecimiento inmenso industrial del coro norte. Miren hace cuantos años. Y vinimos con un conjunto de empresarios al parque industrial. El parque industrial salió al gobierno de Tumori, se olvidó el parque, lo han invadido los tierras, y todavía quedan algunas para hacer ese crecimiento, ese diseño del coro norte, que tienen violeta de crecimiento, todo el coro norte, es inmenso. Yo me iba con mi motocross hasta el fondo y terminaba seis horas y no terminaba de la pampa. Ese crecimiento de tierra que no coge zona agrícola, es lo que debemos buscar. Ese crecimiento se ha quedado ahí. Por eso cuando el amigo me habla de que va a llegar a ganar. Bueno, ojalá se planificara así y se planificara el crecimiento. Como los países desarrollados, ustedes van a China y ven que hay un tren que llega a un sitio donde no hay nada. Sí, pero está poblado por el crecimiento de diez años, eso va a estar lleno de cinco. Y edificios de cincuenta pisos, cincuenta edificios de cincuenta pisos y con depósitos todos ya construidos. Y dicen, pero no hay nada, no hay nada ahora. Cuando uno va a diez años, está lleno de cinco. Entonces, eso es lo que tiene que tener Cono Norte. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a crecer para Cañete, Mala y se va a consumir zonas agrícolas, se va a consumir tierra, se va a consumir sitio que debe producir alimento para Lima y agua para Lima. Entonces, realmente se ha detenido porque no hay planeamiento estratégico de largo plazo en el Perú y planeamiento estratégico. Cono Norte ha crecido por el impulso de su gente, de sus alcaldes. Pero como planeamiento nacional se interrumpió ese gran planeamiento para que el Cono Norte tenga la fuerza que debe tener. Si eso se da y todito sube, entonces toda la economía crece y se completa el desarrollo de todo el Cono Norte y se valoriza todo. Así es, la comunicación valoriza. Nosotros, pues a Juan Dorilancho queríamos salir y yo invertí incluso en los planos y todo para que se haga una salida por Coyique. Le puse tractor y planos al alcalde anterior. El alcalde anterior tocó una mentalidad medio comunista, no hizo nada y más digamos, lo abandoné. Pero se quedó el proyecto, una salida de todo el Cono Norte por Coyique. Pero esto fue con mi plata. Lo dije todo, sí, hacerlo. Por eso le dije a mi amigo de Comas, lo voy a apoyar con todo. ¿Por qué? Porque le valoriza las casas de Comas, le da otro valor. Cuando viene la cartera sube su valor, entonces la gente se da cuenta. Y el otro, el trabajo que le pedía personal a mi amigo Lucho para que me haga el túnel de San Juan del Gancho arriba y todo esto se valoriza porque tiene otra salida. Todas esas cosas, la dedicación de años y años en esto, me hacen seguir soñando que se puede, que se puede, que se puede. Entonces, para mí, por eso, la dedicación y apoyar a mi amigo alcalde de Comas, al cual le tengo una estimación y creo que tengo un futuro político de lo mejor porque yo lo veo como cuadro futuro político. Entonces, tenemos que ir caminando y preparando ese camino, pero tenemos que ir en conjunto. Yo como economista siempre he hecho un planamiento trágico de largo plazo. Y antes que se coman las tierras agrícolas del sur, deben entrar a ocupar todo Ancón. Con eso valorizan el Coro Norte y los mercados y los negocios. Todo en el Coro Norte vale más.